Muy buenos días compañeros regidores, agradeciendo la puntualidad a esta convocatoria a la reunión de trabajo de la Comisión de Inicia de Asistencia y Desarrollo Social. Vamos a dar inicio a la misma, siendo hoy las 10 de la mañana con 40 minutos del día martes 18 de enero del año 2022, aquí en Sala de Regidores de Presidencia Municipal. Y vamos a dar lectura a lo que será el orden del día. Como primer punto, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Como segundo punto, lectura y aprobación del acta anterior. Como tercero, dictaminación a puntos jornados a esta Comisión de Inicia. Como cuarto, asuntos generales y como quinto, la clausura correspondiente. A lo cual pido manifiesten levantando su mano si están de acuerdo en el orden del día. Gracias. Muy bien, pasaríamos al segundo punto que sería la lectura y aprobación del acta anterior misma, que yo pediría a ustedes de la manera más atenta si la omitimos, dado que ya conocemos el contenido de la misma. ¿Están de acuerdo? No, nada más es que si romperá la lista de la regidora. Sí, ahí es bien. Sí, sí. De emoción. Muy bien, gracias regidora. Y pasamos entonces a la lista de asistencia. Licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora. Presente. Ciudadana Miriam Luján Espinoza. Presente. Maestra Aitica Reola López. Ciudadana Imelda Gómez Macedo. Presente. Muy bien. Habiendo por un legal, continuamos con la convocatoria a esta reunión de trabajo. Y pasaríamos entonces, sí, a la lectura y aprobación del acta anterior, para lo cual les reitero, si están a favor, levantar su mano para aprobar que omitamos la lectura de la misma. Gracias. Gracias. Como tercer punto, la dictaminación a puntos turnados a esta comisión edilicia, lo cual he de informarles que al día de hoy, a esta hora, no hemos recibido ningún dictamen para que lo analicemos, no tenemos ningún punto. Por lo cual pasaríamos al cuarto, que son los asuntos generales, a lo que he cedo la voz a ustedes, para que si tienen algún comentario al respecto de esta comisión o de esta reunión, me lo hagan solo. Todo bien. ¿Sí? Muy bien. Yo sí quiero comentarles en esta parte tan interesante de asuntos generales y dado la importancia de la comisión a la cual ustedes y yo pertenecemos, como es Asistencia y Desarrollo Social, que hemos tenido, afortunadamente, en estos tres meses, programas exitosos. Hemos trabajado programas y proyectos a través de desarrollo humano y social, fundamentales que van en apoyo, pues, de la economía y de la salud y del abrigo de los que menos tienen. En caso concreto, tuvimos un programa que se llamó Cobijando Familias, que tuvo grandísima demanda, afortunadamente, con cobijas a bajo costo, que fueron realmente de muy buena calidad y que fueron ofrecidas, ofertadas en dos etapas, porque la primera etapa que concluyó, pues, tuvo tanto éxito que hubo más solicitudes, para lo cual se implementó por segunda ocasión en una nueva etapa con un número mayor y que fue bien acogido por la ciudadanía. En ese mismo tenor tuvimos también un proyecto muy bonito de Iluminando Tu Hogar, con lámparas LED y focos LED a muy bajo costo. Tal es así que fueron cinco barras de lámpara LED a 99 pesos o cinco o siete focos LED también en 99 pesos, pudiendo llevarse hasta tres paquetes por familia, ¿sí? Y fue muy exitoso. A la fecha aún quedan algunos por ahí que se siguen ofertando. Por otra parte, trabajamos también en algo que les agradezco infinitamente a ustedes hayan apoyado ese proyecto en el pleno del ayuntamiento, que fue el Mejorando Tu Vivienda. y Mejorando Tu Vivienda llegó a más de 250 familias que se beneficiaron de manera gratuita bajo ese estudio previo de un estudio socioeconómico por familia, donde les pudimos llevar a nombre de todos ustedes un tinaco para que conserven su líquido vital o, en su defecto, apoyarles con cinco sacos de cemento totalmente gratuitas a esas familias. Este programa es más ambicioso, pero se dio en la primera etapa como un gran éxito, gracias al apoyo de todos ustedes y que muchos de ustedes estuvimos presentes ahí para ser testigos de dicha entrega. Vienen más programas. Se apoyó también a través de gobierno federal y estatal con el programa de recreo. Apenas estamos iniciando el reparto de esos programas de tanto beneficio. Va en un porcentaje muy bajo por la cuestión de que apenas están en regreso a clases, pero se va a llevar a cargo en los posteriores meses a un 100%. Y ya tenemos, ya estamos proyectando a raíz de lo que aprobamos también en la última sesión marionaria del ayuntamiento, otro programa que venga a beneficiar el cobijo a las familias en temporada de los frentes fríos. Y eso es gracias al apoyo de ustedes, porque ustedes han tenido bien aprobar todos estos proyectos o iniciativas que se han venido dando en una comisión tan importante. De igual manera, debo comentarles que lo que respecta a la asistencia social que presta el sistema DIF municipal, también ahí se han llevado a cabo varios programas. Ahorita estamos promocionando también a través de la dirección y la presidencia del propio sistema DIF el proyecto de mil días de vida que va a beneficiar a madres, adolescentes y que va a beneficiar a menores de edad, así como los demás proyectos y programas propios que cada administración se realiza, pero que hoy había sido complicado darles continuidad por el estatus en el que quedaron anteriormente. Otro de los programas muy ambiciosos que va a venir a colaborar mucho a través del sistema DIF es la reapertura de la casa de DIF. Tenemos saturado lo que es el DIF municipal, de repente tenemos que descansarnos por actividades propias de la misma institución a lo interno y no tenemos tan gran espacio para tener ahí recluidos a 70, 80 adultos mayores y otras actividades propias del mismo sistema DIF. Entonces ya estamos buscando la manera, más tarde yo tendré una reunión con la directora y con la presidenta DIF para ver y con la administradora de casa de día, con la licenciada Valeria, para ver en qué pasos vamos ya con esa reapertura que es tan urgente. Ahorita quizá este pico de la contingencia nos da para seguir trabajando y acondicionar de mejor manera esa casa de día, pero ya estamos en ello y próximamente ustedes van a estar enterados y seguramente invitados a la reapertura. En ese tema es lo que yo debo de comentarles para que más o menos estemos al día, que gracias al apoyo de ustedes hemos conseguido avanzar tanto en el tema social aquí en la UTA. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más comentarios pasaríamos al quinto y último punto de esta reunión de trabajo, lo cual es la clausura correspondiente y les pido que nos pongamos de pie. Muy bien, siendo las 10.47 de la mañana del día martes 18 de enero del 2022, declaramos formalmente concluidos los trabajos de esta sesión edilicia, de esta reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social, esperando que estén bien de los ciudadanos luchenses. Muchas gracias, compañeros. Gracias.